Echemos un vistazo a la configuración de tu dispositivo de audio en Studio One y vamos a comenzar en la página de inicio. Por defecto, Studio One seleccionará automáticamente un dispositivo de audio en función de lo que tengas conectado a tu ordenador. Pero en cualquier momento podemos cambiar este dispositivo o hacer ajustes en el que está seleccionado actualmente. Aquí podemos ver cómo actualmente Studio One está configurado para usar la salida integrada que hace uso de la tarjeta de audio incorporada a mi ordenador portátil. Pero ahora quiero seleccionar la interfaz de audio correcta que me gustaría usar, porque esto a veces, dependiendo del dispositivo, puede tener una latencia más baja, además de darte más entradas de las que están disponibles en el portátil. Cuando no usamos la tarjeta de sonido que viene con el ordenador, podemos tener entradas y salidas balanceadas, entradas auxiliares con preamplificadores, así como entradas y salidas ópticas, si tu interfaz de audio las admite, por supuesto. En la mayoría de casos, también podemos lograr frecuencias de muestreo más altas, como 96 kHz o superiores, todo mediante el uso de una interfaz de audio dedicada. Entonces, para configurar un nuevo dispositivo, simplemente debemos hacer clic en Configurar dispositivo, que abrirá la pestaña Configuración de audio, dentro de nuestro menú de preferencias. Y aquí podemos elegir el que queramos. Por supuesto, antes debes asegurarte de haber instalado el controlador o driver necesario para tu interfaz, y asegurarte de que ya esté funcionando antes de intentar usarlo con Studio One. Ahora, cuando hacemos clic en el menú desplegable del dispositivo de audio, podemos hacer una nueva selección desde aquí. Y si estás usando un Mac, en realidad tendrás dos áreas como aquí, donde puedes seleccionar individualmente el dispositivo de reproducción y grabación. Así que asegúrate de elegir para ambas áreas la correcta configuración que desees. Voy a seleccionar mi Scarlett Solo USB desde aquí, y podemos ver que la pantalla a continuación se actualiza para mostrar la nueva configuración de nuestro dispositivo. Y a la derecha, tenemos un botón de panel de control que nos llevará al software exclusivo para nuestra interfaz. Este botón te permite hacer ajustes de configuración dependiendo del modelo de tu interfaz, marca y modelo. Para mí, en este caso, esta opción está desactivada, ya que la Scarlett Solo USB en realidad es un driver muy sencillo en donde puedo, aparte, ajustar la frecuencia de muestreo y el tamaño del buffer. Pero estos parámetros los podemos modificar dentro del propio Studio One, y eso es lo que haremos para este ejemplo. Ahora, el primer campo que tenemos debajo del área de selección de nuestro dispositivo de audio es el tamaño de bloque de nuestro dispositivo, que es esencialmente nuestro tamaño de buffer, y determina cuánta latencia o retraso tendremos al grabar audio, MIDI, o monitorear ese audio con efectos, como reverberación por ejemplo. Normalmente, una configuración de 256 o menos te dará el mejor rendimiento para la mayoría de casos. Pero es importante experimentar un poco para encontrar lo que funciona mejor para ti, ya que esto depende directamente del procesador o CPU que tengas en tu ordenador. También es muy importante recordar que tamaños de bloque más bajos te proporcionarán menos latencia, pero usarán más recursos del CPU. Y si continúas reduciendo el tamaño de buffer, puedes tener algunas caídas automáticas o distorsiones en el audio. Si tienes un sistema más lento, existe una opción muy útil que puedes usar cuando requieres tamaños de buffer más bajos mientras grabas una canción, y luego aumentarlo automáticamente durante la fase de mezcla. Para ajustar esto, en algunos casos tendremos un control deslizante para ajustar el tamaño de bloque o un menú desplegable, que voy a usar ahora para elegir la opción de 128 muestras. Pero antes de hacer este cambio, pon atención a los tiempos de latencia actuales que se muestran aquí. Estos valores se reducirán después de reducir el tamaño del bloque. Y podemos ver claramente que los tiempos han mejorado, pero siempre ten en cuenta, una vez más, que esto utilizará más recursos de la CPU. Afortunadamente, a partir de Studio One 4, tenemos algunas herramientas que podemos utilizar para lidiar con problemas de latencia aunque tengamos un ordenador algo lento o para canciones con muchas pistas y efectos. Y estas opciones las encontramos en la pestaña de Procesando. Y si bien profundizar en las características de la pestaña Procesando está más allá del alcance de este tutorial, solo ten en cuenta de utilizar la protección de Dropout, lo que tratará a tu proceso de grabación como una tarea separada de la reproducción. Y de esta manera, si estamos trabajando en un sistema más lento o, de nuevo, una canción que puede tener varias pistas y muchos efectos, con esta protección de caída estableceremos tamaños de buffer más altos cuando reproduzcamos audio, pero mantendremos nuestro tamaño de buffer más bajo al momento de grabar. Como notarás, ahora mismo está configurado al mínimo, lo que significa que nuestro tamaño de bloque será el mismo que el de nuestra pestaña de dispositivo de audio. E incluso si lo movemos a la configuración baja, conservamos el mismo tamaño de bloque. Pero una vez que pasamos al medio y más allá, podemos ver que aumenta el tamaño del buffer para la reproducción de audio. Pero el tamaño de bloque de nuestro dispositivo de audio para la grabación sigue siendo el mismo en la configuración más baja. La última área a tener en cuenta en la pestaña de dispositivo de audio es la opción de liberar dispositivo de audio en segundo plano, que en mi caso no aparece. Pero si lo estás viendo, esto significa que Studio One mantendrá el control exclusivo de tu dispositivo de audio seleccionado. Por lo tanto, si abrieras otra aplicación como un reproductor multimedia o un navegador web, estos no tendrán acceso al dispositivo de audio que hayas elegido en el menú anterior. Por eso, si quieres que otras aplicaciones tengan acceso al dispositivo de audio mientras Studio One está abierto, deberás asegurar arte de habilitar esa opción. Así el dispositivo de audio siempre estará disponible para su uso por otros programas. Así que con esto hemos cubierto la elección en tu interfase y la configuración del tamaño de buffer. Pero, ¿qué pasa con la configuración de la frecuencia de muestreo, profundidad de bits y la opción de entradas y salidas? Para ver esto, cerraremos esta ventana, crearemos una nueva canción y en la ventana de diálogo que nos aparece, podemos ver que tenemos la opción de configurar la frecuencia de muestreo aquí, que ahora mismo se encuentra en 48 kHz, así como nuestra profundidad de bits, que la dejaremos en 32. Esto también lo podemos configurar dentro de la propia canción, accediendo al menú Canción y eligiendo la opción de configuración de canción. Y dentro de esta ventana también podemos hacer ajustes de nuestras entradas y salidas, haciendo clic en la pestaña de configuraciones de entradas y salidas de audio. Aquí en la parte superior tenemos dos entradas para administrar nuestras entradas y salidas por separado, y comenzaremos configurando nuestras entradas. Ten en cuenta que lo que veas aquí dependerá de la interfaz que estés utilizando y de la cantidad de entradas y salidas que tengas disponibles. Para este ejemplo, estoy usando una Focusrite Scarlett Solo USB, que es una interfaz simple con dos entradas y salidas. Entonces, mirando nuestra matriz de entrada aquí, la fila horizontal superior representa todas las entradas físicas que están disponibles en nuestro dispositivo. Studio One. Así que tengo las dos que se muestran. Y a la izquierda, la fila vertical enumera lo que estará disponible o se mostrará en Studio One en nuestras canciones específicamente. Los cuadros azules representan conexiones de puente entre una entrada física y lo que aparece en Studio One. Entonces, si eliminas estos cuadros, la conexión se interrumpe. Si estás trabajando con una interfaz que tiene muchas entradas, debes asegurarte de hacer clic para crear un cuadro en la unión de la entrada de hardware y la representación del software a lo largo de la columna vertical. En mi caso, solo tengo las dos entradas de la Scarlett Solo, y hay tres entradas que aparecerán dentro de la canción. Podemos verlas aquí. Una entrada estéreo, que hace uso de las entradas 1 y 2, y luego dos entradas mono 1 y 2, que también hacen uso de las entradas de hardware 1 y 2 respectivamente. Si queremos renombrar estas entradas para que sea más fácil identificarlas dentro de nuestra canción, simplemente podemos hacer doble clic en el nombre e ingresar uno nuevo. Voy a llamar a las entradas estéreo, estéreo in. Y para las entradas mono, voy a renombrar al primero como mic 1 y al segundo instrumento 1, ya que es una entrada de instrumento de línea. Y si tienes más de dos entradas en tu interfaz de audio, también puedes crear nuevas entradas de software para ellas. Si no fueran creadas por Studio One automáticamente, solo tienes que hacer clic en el botón agregar en la esquina inferior izquierda, y asegurarte de elegir si las quieres estéreo o mono. Crearé una nueva entrada mono, que será redundante ya que solo tengo dos entradas en mi interfaz de audio, solo para que puedas ver cómo se crea esto, y luego vamos a elegir dentro de la matriz a cuál entrada de hardware corresponderá esta nueva entrada. También podemos eliminar las entradas de software. Entonces, como realmente no necesito esto, puedo hacer clic una vez encima para resaltarlo, y luego otro clic en el botón eliminar. Por último, tenemos un botón de hacer por defecto, para que después de haber configurado todo como desees, puedes hacer clic en este botón para que esa sea la configuración predeterminada de entradas y salidas cada vez que crees una nueva canción. Por lo tanto, si planeas usar la misma interfaz y la configuración MIDI, esto será increíblemente útil para ahorrar tiempo al comenzar nuevas canciones, por lo que puedes configurarlo una sola vez y listo. Ahora, para finalizar, vayamos a la pestaña de salida. Y aquí todo funciona exactamente igual que la pestaña de entradas, con la única diferencia que estamos tratando con las salidas de nuestro dispositivo. Y como te he mencionado, mi interfaz solo tiene dos entradas y dos salidas. Entonces, podemos ver que se está mostrando justamente esas dos salidas aquí. Por supuesto, por supuesto, podemos agregar y eliminar salidas adicionales, como vimos con la sección de entrada. Como también tenemos un botón de hacer por defecto. Finalmente, tenemos la configuración de audición. Y esto te permite configurar una salida específica para reproducir desde el navegador cuando estás escuchando bucles y muestras de audio. Por defecto, esto está configurado en principal. Pero, si por alguna razón no deseas que los sonidos de la audición se reproduzcan en tus monitores principales, aquí puedes establecer una ubicación diferente. Por supuesto, tu interfaz de audio necesita tener más de las dos salidas que tengo. Así que por eso, en mi caso, principal será la única opción disponible. Y de esta manera, puedes configurar tu interfaz de audio dentro de Studio One.